Buenas tardes a todos los seguidores de este canal de YouTube. Voy a realizar la lectura de la segunda parte del libro de Mario Perniola, El sex appeal de lo inorgánico. Un libro aparecido en el año 94 en la editorial Traducido por Mario Merlino en la editorial Trama, en la que apareció en el año 1998. Hemos estado ya revisando una serie de capítulos de este libro hasta la página 86 y en esa página tenemos un capítulo que se titula Sonoridad Hardcore. Dice en esa página Mario Perniola que junto con la neutra excitación de las drogas, la anticipación del futuro y la exterioridad radical del look que está relacionado con lo que él llama volverse una vestidura extraña, la música rock para Mario Perniola constituye otro aspecto fundamental del sentir impersonal de nuestros tiempos. Aquí va a reivindicar al filósofo Schelling que siempre está muy presente en la obra de Perniola que subrayó este carácter de la música. Schelling definió a la música como la forma de arte inorgánica por excelencia. Schelling sostiene, el filósofo Friedrich Schelling, sostiene que los movimientos de los astros, los movimientos de los planetas en el cielo, no causan la música sino que esos movimientos de los astros son la música misma. Recordemos todo el tema de la música de las esferas, de todo ese tema cosmológico y todo ese tema que tiene que ver también con el pitagorismo. La música y no solo el canto tiene para Schelling una relación también muy especial con la autoconciencia. La música es en realidad un gran ejemplo de la cosa sintiente. Esa cosa sintiente, algo que nos demuestra las investigaciones y las experiencias sonoras en el mundo del rock, comenzando con la música total de finales de los años 60 a través del metarrock, del rock futurista, de la música cósmica, del new age pero también del hardcore, de la música instrumental. El rock parece, dice Perniola, emanciparse poco a poco de la dimensión de la palabra y de la acción viviente, sentimental y expresiva para revelarse el rock como una manifestación cultural de las más difundidas y emblemáticas de lo que Perniola llama el sentir neutro esto es de un sex appeal, de lo inorgánico extremo. En muchos aspectos las aventuras del rock progresivo constituyen un paradigma de las operaciones culturales venideras. El rock progresivo es el modelo, en cierto sentido también, de la experiencia radical de la filosofía. A partir del momento, apunta Perniola, en el que la filosofía deja de ser la criada, la sierva de la ética y de la estética, esto es, en la medida en que la filosofía se libera de la servidumbre, de las buenas costumbres y del buen gusto, encuentra en el rock progresivo un aliento para proseguir a través de un camino que ha recorrido al menos dos veces en la antigüedad, desde la condena de Sócrates y en la modernidad después del asesinato de Giordano Bruno. Para Perniola solo lo inorgánico es sexy y solo lo inorgánico es filosófico, pero también él subraya que lo inorgánico es esencialmente musical. La filosofía y la música son una especie de aseguración de esta continuidad entre las relaciones de la filosofía y la sexualidad y la música viene a crear lo que llama Perniola un campo de atracción recíproca, un campo magnético. Que la música tenga una relación más estrecha con el espacio, con el tiempo, algo que muchas teorías estéticas de Hegel a Stravinsky han intentado ligarla, puede parecer a primera vista extraño porque pareciera como si Perniola subrayar también la relación con el espacio, pero también esa creación de un ámbito especial para la música que va a la redundancia tendría mucho que ver con la propia forma de desarrollo de la ambient music, de la música ambiental, en la que como sabemos la gran figura, el gran creador fue Brian Eno, tomando aspectos que vienen de la música de movilamiento y de Eric Satie y del devenir de la música de movilamiento en Muzak, esto es en música de ascensores, y sobre todo tiene ese gran arranque que sería Music for Eye, la música de los aeropuertos, pero también esa idea de Brian Eno de convertir la música en un perfume, es decir, convertirse en un músico que tiene también esa cualidad perfumista, aludiendo también a esa apertura sensorial hacia un estado de conciencia que implique la multisensorialidad. Es algo que, por ejemplo, toda esta relectura de la música ambiental la encontramos en el gran libro de David Top, Océano del sonido, y que es uno de los libros traducidos en caja negra, en mi opinión, más interesantes para aproximarnos a este fenómeno. En general, dice Mario Perniola, sexualidad, música y filosofía se encuentran en el promover el paso de un horizonte de escasez, de precariedad y de rareza de la experiencia ligado al inexorable trascurso del tiempo a un horizonte diferente que sería un horizonte de disponibilidad, de disfrutabilidad inmediata, abierto por la posibilidad de acceder sin esperas a una oferta espacial siempre virtualmente presente. Aquí tenemos, por tanto, esa defensa de la relación entre sexualidad, música y filosofía, señalando sobre todo que la música es, en el fondo, para Perniola, el sonido que se deriva del movimiento de atracción de los cuerpos, esos cuerpos convertidos en cosas. El siguiente capítulo se titula Hegel y la cosa que siente. Según hemos visto, Friedrich Schelling subraya que lo que mantiene unido al mundo inorgánico es la cohesión magnética. Para Hegel, en cambio, el magnetismo es una ficción que obstruye la experiencia genuina de la cosa. El estatuto ontológico de la cosa es definible como un ser también. En el seno de la cosa siempre hay un espacio para alguna otra determinación que no se funde con las otras, pero tampoco se opone a ellas. Se trataría, por tanto, en Hegel, de un mundo inorgánico que presenta lo que aquí Perniola define como una porosidad esencial, una especie de radical vaciedad, pero que se ofrece a una infinita penetración. Un mundo poroso es, dice en la página 94, una multiplicidad de aperturas, en el quien penetra es a su vez penetrado sin que entre ambos, no obstante, se establezca una relación de pertenencia. Hegel pone de relieve, sobre todo, lo que falta, el defecto, la insuficiencia del estatuto de la cosa, pero también en el romanticismo nos encontramos con la cosa como si tuviera que ver con una condición arruinada o un devenir fragmentario. Y para Perniola la cosa es esencialmente diferente del fragmento. El fragmento es el producto vitalismo organicista romántico. Lo fragmentario y lo poroso son, para Perniola, lo fragmentario vitalista romántico y lo poroso son entre sí contrarios. El primero, lo fragmentario, es experiencia de la infinita actividad del yo autónomo e independiente, mientras que lo poroso no se basta a sí mismo, sino que es algo que pide que se lo llene por la atención, el cuidado y la ayuda ajena. Un ser poroso tiene como base la propia nulidad, como dice Hegel, tiene su propia esencia dentro de otro. Esto es para sí en cuanto es para otro. Como Walter Benjamin y Ernst Bloch han considerado la porosidad como un aspecto esencial de Nápoles. Hay un libro que ya comenté aquí en el canal, que es el libro sobre adorno en Nápoles y adorno en estas tierras, el encuentro con Krakauer, el viaje con Krakauer y el encuentro con Son Rosel y sobre todo con Walter Benjamin y el regreso desde estas tierras italianas para entrar en la disciplina del aprendizaje musical con Alban Berg y la importancia que tiene la lectura o la interpretación de la porosidad de la arquitectura napolitana por parte de Walter Benjamin. La porosidad es, en el fondo, una consecuencia de la desmentida, esto es, del no esto, que Hegel considera el primer carácter del ser-cosa. Es un hecho que desde los tiempos de la antigua Roma, dice Berniola en la página 98, la cultura italiana estuvo influida por una tendencia filosófica extraña y hostil al organicismo ético-estético de carácter platónico y esa tendencia es el estoicismo. Bueno, decía en el anterior directo que he realizado esta mañana, comentando la primera parte de este libro El sex appeal de lo inorgánico de Mario Perniola, que me interesa tratarlo en este momento justamente cuando hemos hecho una especie de pequeño, en realidad va a ser pequeño paréntesis en el seminario de lectura dedicado a Deleuze y a Guattari, este Deleuze rizomático, especialmente porque quería también introducir una lectura de la cuestión del órgano sin cuerpos y del cuerpo sin órganos y de este sentirse cosa y de este devenir sex appeal de lo inorgánico, con este texto de Mario Perniola que retoma cuestiones que están en Deleuze y en Deleuze y Guattari, pero de una forma diferente. Por ejemplo, aquí retoma el estoicismo, que tanta importancia tiene en la lógica del sentido de Gilles Deleuze, pero sobre todo para mostrar qué relación tiene esta experiencia y esta forma de comprender la relación entre sexualidad y filosofía como sex appeal de lo inorgánico en relación con el estoicismo que tanta importancia tuvo, sobre todo en el devenir de la antigua cultura romana y sobre todo en el devenir de esas tendencias estoicas y neoestoicas. Mientras dirá Perniola que la teoría hegeliana de la porosidad se articula en el dualismo y la oposición entre lo inorgánico pensado como vacío inerte y lo orgánico pensado como dotado una fuerza viviente, el pensamiento estoico tiene, como sabemos, una inspiración esencialmente monista que lo conduce a afirmar del modo más perentorio la unidad de lo real. Por ello la idea de porosidad, dice Perniola, no remite a la comprobación de la ausencia de algo cuya falta siempre se siente, en términos no solamente hegelianos, sino también aquí resonaría la idea de lo faltante y la falencia lacaniana, sino justamente al contrario, la idea de porosidad garantiza la consistencia, la compactibilidad y la continuidad de la realidad. Existe, para Perniola, si lo dice en la página 100, una sola cosa que siente, y esta es el universo, es táctil y poroso y no podemos hacer otra cosa que confirmar mediante la filosofía y la sexualidad su mantenerse estrechamente ligado y compenetrado, penetrado mutuamente. En este aspecto el pensamiento de la cosa y la sexualidad neutra son una especie de ser también, de también, de añadido, una porción suplementaria, pero no una alternativa ni un extra. El siguiente libro se titula Vampirismo y Sex Appeal de lo Inorgánico. La porosidad encuentra, o es la característica específica del vampiro, esa inquietante figura que ha tenido tanto éxito en la literatura y el cine fantástico de los siglos XIX y XX, siendo ya mucho más importante, tal vez, para nuestra época, el final del siglo XX, el comienzo del XXI, por ejemplo, el paso desde el vampiro aristocrático, ese vampiro que tiene algo de antiguo régimen, ancien régimen, convertido en siniestro, en inquietante extrañeza en el sentido freudiano, la transición en nuestra época a la zombificación, es decir, esa aparición del zombi, de ya no el revenant que no succiona la sangre, sino ese otro animal salvaje, carente de toda conciencia, en realidad un vagabundo, un deambulador permanente, que sería el zombi como figura de nuestras pesadillas y esa sombra que ya se arrastra constantemente por la metrópolis corrupta o catastrófica contemporánea. Aquí analiza cómo la palabra rumana Nosferatu, que quiere decir, esa palabra rumano, Nosferatu, no muerto, se va a transformar en sinónimo de vampiro y muestra que el vampiro no debe ser visto tanto como un verdadero muerto que resucita, cuanto como un falso muerto, o si se prefiere, el vampiro es un falso vivo, o más esencialmente como algo diferente con respecto a la vida y la muerte. Para la estética académica, dirá en la página 102, la estética académica del miedo, ante una potencia que atenta sobre nuestra incolumidad, consiente el acceso al sentimiento de lo sublime, como también lo encontramos en las meditaciones sobre el sentimiento de lo sublime de Edmund Burke. Y este sentimiento de lo sublime está fundado en la conciencia de la primacía de nuestra sustancia espiritual. Es decir, tenemos por lo menos, no la capacidad para pensarlo en el sentido fenoménico-categorial o esquematizante, pero sí podemos pensar que hay algo, una experiencia sensorial que sublime, que no es subsumible y que al mismo tiempo desborda, está por encima y por debajo, es decir, atraviesa los límites, el limes, es decir, los límites de nuestra capacidad experiencial, esquematizadora, categorial. Y ese sentimiento sublime, por tanto, lo estoy añadiendo yo, un sentimiento de impotencia, pero también de enorme potencia de la propia autoconciencia y de la conciencia racional, y está fundado en esta conciencia de la primacía de nuestra sustancia espiritual. Para la estética neutra, de la que dice perniola Edgar Allan Poe, es uno de los primeros y más importantes teóricos, la experiencia del horror ante nuestra identidad subjetiva no se introduce en la dimensión de lo grotesco, en la que se reduce la diferencia entre hombres y cosas, entre el mundo orgánico y el inorgánico, entre lo viviente y lo no viviente. Aquí podríamos recordar toda la historia del grotesco, de la pintura de las grutas, de la antigua pintura, de su descubrimiento en las excavaciones arqueológicas, pero sobre todo de ese grotesco estudiado, entre otros, por André Chastel, y esa dimensión de lo grotesco como arabesco y como formas en las que se mezcla filiformemente o en estructuras casi, podemos decir, nosotros delirantes, lo humano y lo animal, lo orgánico y lo inorgánico, en un mundo de una fantasía que parece que desbordara todo aquello que permitiría la estabilización de un régimen, de un sistema de carácter racional. Esta dimensión del horror en Poe, que también podríamos poner en relación con la importancia que tiene para la filosofía contemporánea, para autores como Hartmann y para otros, especialmente del realismo especulativo, el tema del horror y el tema de lo terrorífico y de lo luminoso en el sentido de Otto en la obra de Lovecraft. Bueno, aquí nos encontraríamos con esta experiencia del horror que trenza el mundo orgánico y el inorgánico, lo viviente y lo no viviente. Pregunta Perniola en la página 103-104 si no está ya acaso en Hegel y aún más en Schelling manifiesta y teorizada una estética de lo inorgánico, un pensamiento que reconoce al arte la irresistible llamada al ofrecerse como cosa que siente y al tomar cosas que sientes, al ser penetrados en cualquier parte y al penetrar masas porosas que se ofrecen incondicionalmente. ¿Qué servicio, se pregunta Perniola, ofrece el vampiro por ningún otro mortal? Según los tratadistas, los vampiros, aún siendo en todos los aspectos iguales a los seres humanos, es decir, machos y hembras, además de estar insertos en la sociedad en diferentes papeles y condiciones, tienen un cuerpo de una calidad diferente. El vampiro bebe, absorbe, seca el cuerpo de quien tiene comercio sexual con él. Es como si no solo el semen, sino todos los líquidos se absorbiesen en su boca generando un derramamiento lleno de dulzura infinito y de total olvido. Aquí nos encontramos con una suerte de valoración de esa dimensión de lo vampírico que también estaría en relación con la experiencia del cuerpo como un sutil tejido que querríamos sentir como si fuera un doblarnos o plegarnos de nosotros mismos en el que dice mi miembro que lo llena todo metiéndolo por la vagina o por el ano o por la boca en mi mano que lo acaricia por fuera. Es como si hubiera una especie de experiencia del sexo en forma de piel replegada sobre sí o de corporalidades que son vestiduras extrañas o cuerpos vueltos vestiduras extrañas, pero también una especie de sexo entre tejido y un telar del sexo o lo que yo he llamado aquí un sexo entelado. Dice Poe, and the fever called living is conquered at last. La fiebre llamada vida o llamada vivir finalmente es derrotada. Pero nos preguntamos, siguiendo estos versos de Edgar Allan Poe, la vida derrotada ¿por qué? ¿Será por la paz eterna del espíritu? ¿O más bien por la excitación neutra de la cosa que siente? ¿O por el abandono al nirvana? ¿O bien por el desafío de quien extiende la sexualidad al reino mineral? Ahí en el romanticismo, dice en la página 107 de Mario Perniola, una tendencia que, ligando la idea de belleza con la de muerte, genera una profunda pasión por lo marchito, balsano y pútrido. Y ya nace, como sabemos, la idea romántica de la belleza medúsea, representada precisamente por el espléndido semblante de la medusa, ceñido con ese pelo de serpientes, de víboras, con murciélagos, sapos, gusanos y otras formas de vida repelente. La actitud fascinada ante esta corrupción que se da en esta forma de necrofilia romántica está muy lejos y hasta se opone al sex appeal de lo inorgánico. Es, en el fondo, un desarrollo del vitalismo más allá de los límites de la vida humana y no el paso, como quiere Perniola, a otra sensibilidad que surge del mundo de las cosas. En todo momento, Perniola está intentando superar el vitalismo y recordemos que el vitalismo es la forma esquemática, vamos a decir, la forma central de la filosofía artista rusiana. Hay, por tanto, un intento de superación del vitalismo implícito en la tradición vampírica y, sobre todo, un ir más allá de la putrefacción romántica para pensar otras formas del horror, como sería el llamado Splater Punk, un marbete con el que se identifican desde 1986 producciones narrativas y cinematográficas que se distinguen ese Splater Punk por una extrema violencia. El siguiente capítulo se titula Paisajes Plásticos. Comienza diciendo Perniola que viajar, atravesar, transitar, recorrer, explorar, penetrar. La experiencia contemporánea del espacio se configura a partir de un modelo dinámico que lanza al sujeto fuera de sí al territorio de la sexualidad neutra. Tal modelo lo transforma en una cosa que siente, la cual indiferentemente puede añadirse al contexto en el que se mueve o bien también indudablemente Perniola corresponde al giro espacial, es decir, a ese giro espacial de la filosofía que también está en él inscrito evidentemente en la geofilosofía de Deleuze y Guattari, el pensamiento de David Harvey y por supuesto las teorizaciones de Frederick Jemson como también ciertas posiciones Foucaultianas. Aquí va a mostrar sobre todo en este capítulo sobre los paisajes de plástico el papel y la función en este sex appeal de lo inorgánico que tiene la arquitectura y de nuevo va a retomar Perniola a Schelling que Schelling relaciona la arquitectura con la sastrería y se pregunta por qué los sastres no son considerados a la par de los arquitectos aunque considera a los sastres superiores a los arquitectos sostiene que una parte considerable de la plástica está representada por los paños y el vestido los cuales pueden concebirse como la más bella y más perfecta de las arquitecturas. La experiencia arquitectónica es una deriva un arrastramiento incontrolado que a través dice Perniola de la continua mudanza del cuadro perceptivo cambia continuamente lo que se ve carece de marco o mejor dicho tiene un marco que se ensancha por todos lados. Es por definición la arquitectura incompleta pero no fragmentaria porque consiente por el contrario experimentar la continuidad del espacio la mezcolanza y la intersección de todas las cosas entre sí esto es la porosidad y tangencialidad de lo real. Aquí vuelve por tanto a insistir en esta dimensión del sex appeal de lo inorgánico para apelar al mito de Anfión tan caro a Schelling que con sus sonidos Anfión indujo a las piedras a unirse y dar forma a los muros de Tebas. También aquí estaría la cuestión del ritmo y la dimensión musical de la arquitectura o el carácter compositivo musical de la propia arquitectura algo que algunos como Matías que veo que está siguiendo el directo le llevará a pensar en la mítica colaboración entre Le Corbusier y Senakis en el pabellón de la Philips es decir cuando la propia dimensión musical incluso la dimensión computacional viene a sumarse a esa música pero también incluso al matema y a la matemática a la cibernética. Aquí señala en la página 112 de Perniola que si la cohesión es esencial a la música la arquitectura se caracteriza más bien según Schelling por la alegoría más específicamente sería la alegoría del orgánico en lo inorgánico. De esta sugestiva definición se puede deducir que en la experiencia arquitectónica está implícita la remisión a otra cosa como si solo en el dinamismo del desplazarse y del transitar pudiese individualizarse la esencia de la arquitectura. La fundamental confirmación para Perniola de la orientación inorgánica de la experiencia arquitectónica contemporánea proviene según él precisamente de las poéticas de los arquitectos más innovadores que actuaron a partir de la segunda mitad de los años 60. Es una época en la que a los que os interese la arquitectura como sabéis se produjo un rechazo del funcionalismo o comenzó a ser muy importante el rechazo del funcionalismo la famosa idea atribuida a Sullivan de que la forma sigue la función y sobre todo es una época de una extrema revisión de los fundamentos de la modern architecture de la arquitectura moderna tanto desde dentro de la arquitectura como por parte de los críticos sociales y de los activistas sociales como el famoso libro de Jane Jacobs sobre la vida en las grandes ciudades pero también son esos años 60 donde tenemos los trabajos de Lefebvre sobre el derecho a la ciudad y sobre la configuración espacial es un momento también fundamental de los congresos de arquitectura con la emergencia por ejemplo del TINX y también con la importancia que va a tener el estructuralismo y sus repercusiones en arquitectura pero sobre todo se comienza a hacer una crítica que va a ir radicalizándose en los años 70 y sobre todo que va a dar entrada o va a dar paso a final de los 70 a la llegada del debate sobre la arquitectura postmoderna que ya estaba en buena medida digamos prefigurado o planteado en un texto crucial como es el texto de Robert Venturi con tradición y complejidad en la arquitectura bueno aquí Perniola no se mete en toda esta divagación o en toda esta mínima exposición que yo he hecho de la problemática sino que subraya que sobre todo fueron las poéticas de los arquitectos en la segunda mitad de los años 60 las que pusieron en cuestión el funcionalismo el rechazo del funcionalismo y la revisión del fundamento de la arquitectura el aspecto a menudo indeterminado poroso y carente de una clara delimitación de los interiores de los edificios la primacía de una tipología edilicia pública destinada al tránsito al espectáculo al turismo cultural la disolución de la unidad habitacional la atención a los espacios de paso más que de residencia son otros tantos aspectos de una línea de tendencia orientada hacia el abandono de toda organicidad bueno se podría criticar y revisar también el organicismo y el organicismo que también va a aparecer en estos años pero no es precisamente aquí Perneola quien esté buscando esa precisión historiográfica en su revisión de la arquitectura lo que le interesa también subrayar cómo va a ir apareciendo ese movimiento deconstructivo especialmente ya en los años 70 con los Five Architects bueno recordemos entre ellos a Peter Eisenman a John Hedgeuk a Frank Gehry Peter Eisenman John Hedgeuk como ese movimiento deconstructivo con la famosa exposición arquitectura deconstructiva en el MoMA que adquirió un gran relieve en el panorama internacional en el transcurso de los años 80 no debe entenderse en sentido negativo como el fin de la arquitectura sino acaso precisamente al contrario como separación de la arquitectura de la construcción en el caso de Hedgeuk y de otros como una obra fundamentalmente de arquitectura dibujada o proyectada pero no construida finalmente no edificada esto es una reivindicación de su autonomía con respecto al edificar un ensanchamiento del espacio plástico más allá de los límites de lo inmóvil una extensión de la competencia arquitectónica con textos cada vez más amplios el empeño en una invención del paisaje en una escala cada vez más vasta la deconstrucción dice Perniola no es en absoluto el final ni de la fragmentación de la arquitectura y de la filosofía precisamente al contrario representa la extensión de la experiencia plástica a todo lo visible la extensión de la experiencia conceptual a todo lo existente algo que por cierto en algún momento tendremos la ocasión de revisar cuando hagamos cuando corresponda un seminario de lectura de los textos de Derrida y podamos revisar los textos de Derrida que tuvieron impacto sobre la generación de los arquitectos de constructivos y especialmente sobre Peter Eisenman con el que Derrida colaboró en el Parc de la Villette cuando fueron invitados por parte de Bernard Schumi hacer arquitectura sin construir y hacer filosofía sin edificar dice en la página 115 Mario Perniola significa transformarlas en aventuras en viajes en los que se arriesga con la esperanza de extender a través del ofrecimiento de sí mismos a un movimiento neutro e impersonal el ámbito de lo visible y de lo pensable la arquitectura apunta bueno aquí saca a relucir por ejemplo la arquitectura de Daniel Liebeskin famoso museo judío de Berlín o la arquitectura de Zahadit una gran referencia de la arquitectura deconstructiva fallecida no hace no hace mucho de la que tenemos ese pabellón puente en la ciudad de Zaragoza que no es ni mucho menos una de sus mejores obras sino tal vez una de las menos interesantes la arquitectura dirige apunta Terniola en la página 116 su atención hacia el paisaje que se impone como el verdadero protagonista de la experiencia espacial también aquí señalará hablando de esta cuestión de la arquitectura como la arquitectura no puede ser ya la metáfora del cuerpo humano mismo sino que aparece este paisaje al que llama Perniola un paisaje de plástico al que accedo a través de la tecnología mi cuerpo se hace extraño no solo objetiva dice Perniola sino subjetivamente incluso se disuelve la oposición entre objetivo y subjetivo lo que cuenta es la experiencia neutra del auto penetrarse como dice en la página 118 si una entidad neutra una cosa fuese excitada por una penetración que ve lo que penetra imaginad dice Perniola que vuestro pene está provisto de una cámara que penetra en el paisaje cavernoso de la vagina y que a través de un instrumental tecnológico es posible haceros llegar al cerebro todas las sensaciones que experimentáis en un coito normal este es el sex appeal de lo inorgánico porque el pene nos pertenece más que la vagina que penetráis bueno aquí apuntaré que esta parte del ser penetrados o esta penetración de o esta experiencia del pene como provisto de una cámara que penetra en el paisaje cavernoso de la vagina y que hace llegar al cerebro las sensaciones para conseguir este sex appeal de lo inorgánico intelectualmente pero que también me llevó a plantear la posibilidad de hacer un clip de hacer un vídeo corto sobre esta cuestión con X Canal con Antonio Marcos que fue el productor de las películas de las cinco películas pornográficas que yo curé o comisarié con el título hace ya años de porno pulsión Antonio Marcos me invitó a participar en un festival de cine porno si quería hacer alguna película algún clip y la verdad es que estaba revisando el libro de Perniola hace ya años este es un libro que tiene su historia en el sentido que compré el libro subrayé el libro entero y desapareció tengo la impresión de que fue un libro que me sustrajeron de mi propio despacho esta mañana cuando veía que este libro ahora en las páginas de venta de libros de segunda mano pues oscila entre 300 y 400 euros supongo que quien lo tiene ya lo habrá vendido o sabe que tiene un dinerito para venderlo en algún momento si es que alguien está dispuesto a soltar esa disparatada cantidad de dinero pero tuve que volver a comprarlo y la verdad es que había perdido como digo siempre todos los subrayados y volver a subrayarlo y en la segunda ocasión en la que leí el libro pues fue cuando me empecé a dar vueltas en la cabeza esta cuestión de hacer un clip en el que se hiciera esta película porno de tener un porno que fuera un clip porno un vídeo porno sobre el sex appeal del inorgánico y estuve subrayando esas partes de las fantasías de penetración autopenetración de Mario Perniola para convertirlo en una película y es algo que no descarto en alguna ocasión hacer sobre todo porque me interesaba esta cuestión de esa cámara penetrando en la vagina me hacía recordar la pieza de Mona Hatton esa gastroscopia colonoscopia en esa instalación que es una pieza imponente que pudo verse en distintas ocasiones y que yo creo que es uno de los grandes recorridos sobre todo al interior del cuerpo y sobre todo como una especie de búsqueda de esos órganos del cuerpo y esos elementos corporales que cuando los atravesamos y no son constitutivos y esenciales y necesarios para la vida nos producen un radical asco y desagrado bueno el siguiente capítulo se titula Hegel y la cosa hecha de una sola pieza aquí en la página 121 dice o escribe Perniola que leer en la mirada vítrea y opaca de vuestra amante que os está chupando el miembro estas son de esas páginas así excitadas de Perniola que además están escritas cuando Perniola ya es un señor que tiene sus añitos excitaciones intelectuales y estas formas de sexualidad y filosofía entre tejidas o entre teladas o enteladas dice leer en la mirada vítrea y opaca de vuestra amante que os está chupando el miembro la demostración física y desplegada y aquella distancia de las pasiones propugnada por los antiguos filósofos escépticos y estoicos constituye una experiencia de la que resulta casi imposible separarse bueno aquí a lo que nos invita Perniola es algo que tal vez alguno haya experimentado pero que no es precisamente parece así de entrada la forma más placentera de la sexualidad esta especie de experiencia estoica en el momento de la felación o en el momento de chupar y de el ser chupados el siguiente capítulo se titula deseo y sex appeal de lo inorgánico y ahí dirá que la atracción de la sexualidad neutra e impersonal puede entenderse sólo cuando todos los deseos son satisfechos el sex appeal de lo inorgánico es en efecto una sexualidad sin deseo que podemos comenzar a sentir sólo a partir del momento en el que se han eliminado los obstáculos que provienen de las afecciones subjetivas una vez más subrayo que aquí estoy acercándome a estas dos lecturas de Perniola no sólo por el interés del libro sino también porque pone en cuestión la filosofía del deseo y la preeminencia del deseo en el pensamiento de leuciano no se trata en el sex appeal de lo inorgánico de adiestrarse en técnicas dirigidas a retardar el deseo a la manera del diría yo sexo tántrico sino de la entrada en otra dimensión que implica la suspensión del deseo finalmente a diferencia del erotismo oriental que se sirve del yoga y del zen para conducir a un estado de elevación espiritual y de desapego del mundo el sex appeal de lo inorgánico es más bien un hacerse mundo un abolir la distancia que separa al hombre de la cosa bueno aquí hace una revisión de cómo en la tradición occidental la espiritualidad que asigna al deseo un significado primordial la importante va desde Plotino hasta Levinas del misticismo de Meister Eccar a la identificación con Dios en Ruizbroek el deseo como estimulante que provoca la búsqueda de la unión con Dios en San Juan de la Cruz o bien la dimensión transgresiva o transgresora del deseo que encontramos en Yolataye pero con una apelación constante a la espiritualidad es decir con una sensibilidad o un sensualismo espiritualista que conduce a un vitalismo en el caso de Batalle de carácter mortífero el sex appeal de lo inorgánico se inspira dice Perniola en un tipo de sentido opuesto al misticismo desiderativo y se inscribe en una tradición que privilegia la presencia la presencia respecto de la ausencia la disponibilidad respecto de la carencia posesión dice Perniola no se quiere decir riqueza por el contrario aquello de lo que se dispone puede ser casi nada como ocurre en el caso de los cínicos antiguos quienes inauguraron este modo de ser la abundancia dice Perniola no proviene de la cantidad objetiva de las cosas de las que se está provisto sino del hecho de que no se desea nada hay contentamiento con lo que se tiene Diógenes por ejemplo muestra que es mejor masturbarse que desear enemigo del deseo es por excelencia el estoicismo que puede considerarse como un desarrollo y maduración del cinismo esa relación entre cinismo y estoicismo que está absolutamente estudiada ¿no? la negación estoica del deseo está en el origen de un modo de sentir que considera la serenidad también la apatía y la consolación como algo alcanzable en cualquier estado o condición de la vida en el que nos encontremos bueno este estoicismo actúa subterráneamente a través de los siglos y no está solamente presente en la antigüedad sino que también lo encontramos en el siglo XVI y en el siglo XVIII lo encontramos por ejemplo también en Ignacio de Loyola pero lo encontramos también incluso en la pintura de Rubens y sin duda aquí hay que separar al estoicismo o sobre todo subrayar que la sexualidad neutra no es un estado de inercia de reducción de la excitación a cero de anulación de la tensión no es en ningún caso el nirvana ni es tampoco la pulsión de muerte freudiana y no es tampoco el letargo es decir un estado de erección por tiempo indeterminado totalmente desprovisto a la final de cuentas de sensibilidad el quietismo dice Perniola en la página 128 el renunciamiento fatalista la dejación la parálisis son afirmaciones indirectas del deseo más que efectivas sus posiciones del mismo el sex appeal de lo inorgánico está más cerca dice Perniola de una existencia llena de sorpresas que de la vida siempre igual y apática de los escépticos en definitiva se trata de estar lejos de la anestesia sexual el sex appeal de lo inorgánico es más un después del deseo que un sin deseo para Perniola el análisis más agudo del deseo sexual en la filosofía contemporánea es el que realizó Jean Paul Sartre en El ser y la nada cuando muestra el fracaso del deseo que se rige por una contradicción que no llega a resolver por un lado considera al cuerpo como una totalidad orgánica viviente en situación y por otro se enfrenta como una carne que es contingencia de la presencia finalmente ha llegado el momento dice Perniola de emancipar la sexualidad de la buena apariencia del éxtasis contemplativo de los jóvenes bellos de las bellas mujeres y de las ideas bellas de ese esteticismo espiritualista que pretende conciliar todo en la aspiración hacia lo trascendente el siguiente capítulo se titula instalaciones desbordantes dice Perniola en la página 132 si es relativamente fácil considerar la música y la arquitectura como artes inorgánicas bastante más difícil es pensar un cuadro o una estatua como una cosa en efecto tal idea se enfrenta con toda una tradición estética que ve en la obra de arte en general pero especialmente en la pintura y en la escultura una entidad caracterizada con una organización interna Surrey aquí sobre todo Perniola que en la pintura y en la escultura se ha instalado desde hace tiempo ya esta dimensión del sex appeal de lo inorgánico corroyendo el formalismo idealista de las imágenes y las apariencias y sobre todo hay una transformación de la obra de arte en objeto único y está ligada a la problemática del coleccionismo y se manifestó plenamente en el siglo XIX y en segundo lugar se disuelve el objeto único en una cosa sintiente y pertenece a nuestra actualidad cultural y está conectado con el horizonte abierto por las instalaciones y por las grandes itinerancias y con el arte entendido como una operación cultural compleja la colección dice Perniola en la página 134 representa un paso importante hacia el sex appeal de lo inorgánico porque la colección desespiritualiza y desvitaliza lo que recoge pero no representa aún el ingreso en el territorio neutro e impersonal de las cosas que sienten porque el objeto único de la colección es anómalo por definición y la colección es una recogida de anomalías dispuesta en escala aquí en este capítulo dedicado a las instalaciones desbordantes señalará que la instalación transforma de verdad en cosa en entidad inorgánica no utilitaria y rica en dimensiones simbólicas y subrayar la importancia que tiene el happening pero sobre todo la instalación como algo dice que siente la propia instalación siente al visitante la instalación lo acoge lo toca lo palpa se extiende la instalación hacia él lo hace entrar en sí misma lo penetra lo posee lo inunda es la instalación la que nos goza es la instalación no es que nos goce es la que nos penetra es la que la propia instalación nos siente ya no dice perniola se va a las muestras para ver y gozar del arte sino para ser visto y gozado por el arte y es algo que dice que lo encuentra en las obras de Cindy Sherman de la que dice cuyas instalaciones son solo fotografiadas ella es autora de fotografías que representan maniquíes sexuales en actitud de seducción bocas vaginas de madera que solicitan nuestra presencia bueno esta idea de que las obras de Cindy Sherman son instalaciones fotografiadas creo que es una caracterización un tanto extraña y deficiente por parte de perniola pero tampoco le vamos a exigir que sea un experto completo en cuestiones de arte contemporáneo el siguiente capítulo se titula Heidegger y la cosa y sobre todo señalará que el pensar la cosa sentir la cosa es no estar tocado por el deseo sino en ocasiones por el miedo a ella y sobre todo va a señalar que Heidegger es el gran pensador de la cosa y sobre todo de lo que él llama la coseidad esa reflexión sobre la cosa y sobre la experiencia límite de los horizontes del sentir y del saber para Heidegger dirá en la página 141 perniola la fiabilidad de la cosa remite a algo seguro que en el ensayo sobre el origen de la obra de arte llama tierra o terrestridad así dice Heidegger si se quiere comprender la cosidad de la cosa hay que comenzar por la pertenencia de la cosa a la tierra aquí hay una reflexión extensa perniola sobre el asunto de la relación entre tierra y mundo en el origen de la obra de arte de Martin Heidegger un tema complejo y sobre todo cómo ese tema va evolucionando en el propio Heidegger en relación con lo que llama la cuaternidad o los cuatro pero también en relación con la cuestión del horizonte y de la serenidad esto es de la Gellasenheide y cómo el pensamiento heideggeriano coloca un obstáculo insuperable al sex appeal de lo inorgánico precisamente con esta cuestión de Gellasenheide de esa serenidad como el abandono de las cosas y a las cosas que está impregnado en Heidegger en cierto sentido de un renunciamiento con respecto a la posibilidad de acceder a su modo de ser más esencial también subrayará que algo determinante por ejemplo en su proximidad y distancia con respecto a Heidegger es que en Heidegger el tema de la sexualidad está prácticamente en toda su obra ausente el siguiente capítulo se titula División y sex appeal de lo inorgánico y en él plantea la cuestión de cómo se puede escribir tantas páginas sobre la sexualidad sin hacer aunque sea una mínima consideración sobre la feminidad y masculinidad a eso dedica este capítulo en el que se opone a la mistificación de la androginia señalando la importancia que sin embargo le concede al hermafroditismo revisa la cuestión del psicoanálisis y las teorías dualistas de la sexualidad en las obras de Freud Lacan y Luce Irigaray recordemos la importancia del libro de Luce Irigaray Especulo de la mujer otra el capítulo siguiente se titula Metaescrituras por cierto el capítulo dedicado a la división es un capítulo bastante insatisfactorio me interesa mucho el pensamiento de Perniola pero también me permitiría decir que aquí Perniola se queda muy lejos de todos los debates sobre binarismo no binario sobre homosexualidad bisexualidad etcétera etcétera lesbianismo son cuestiones por las que Perniola se desliza sin ser capaz prácticamente de aportar nada y en el fondo está muy en ocasiones aparentemente atrapado en un sex appeal del inorgánico hiperpenetrable o vinculado a la obsesión penetradora y yo creo que hay formas de pensar la relación entre filosofía y sexualidad incluso del sex appeal del inorgánico que podían ir más allá de toda esta obsesividad penetradora y penetrante y yo creo que tiene que ver también con una suerte me permito decir como pequeño apunte de falocratismo ostinato en la propia escritura de Perniola el siguiente texto se titula Metaescritura si se pregunta cómo puede la literatura que cuenta la vida que describe el mundo que manifiesta la subjetividad transformarse en algo inorgánico perder la transparencia de la expresión y de la representación hacerse cómplice de una experiencia neutral e impersonal esto es cómo pueden transformarse cosas es curioso porque en este capítulo en el que habla sobre las transformaciones de la literatura y sobre todo la importancia que tiene la reificación de la palabra en Michel Foucault en Humberto en Jacques Derrida no tira hacia un terreno que sería como bastante directo que sería esta cuestión de cómo hacerse cosa de la palabra el de how to do things with words cómo hacer cosas con palabras el famoso texto de Austen en el que se puede decir se lo ponía en bandeja pero sobre todo como ese texto de Austen del año 55 abre también la revisión de la cuestión de la performatividad tal y como la va a tratar Derrida y tal y como la va a tratar la propia Judith Butler que evidentemente son asuntos que aquí no se abordan la filosofía dirá en la página 157 entabla con la literatura una relación dice Perniola más esencial que con la música con la arquitectura o con las artes figurativas porque está hecha de palabras o mejor dicho de pocas palabras que retornan como las de la poesía de modo obsesivo en distintos contextos el encuentro de la filosofía con la sexualidad dice Perniola que probablemente representa el gran desafío del pensamiento occidental no sólo se produce a través de la escritura literaria sino que tampoco es pensable sin ella sin la gran aventura que ha transformado los poemas las novelas en cosas autorreferenciales hará aquí incluso una revisión o una mención de la gran obra de George Perrec La vie mode emploi La vida modo de empleo subrayando que en ese quitarse de la fachada de la casa para describir como en ese puzzle todo lo que sucede en nuestra existencia curiosamente Perrec parece que hace una epogé un paréntesis también de la experiencia sexual Perniola llega a sugerir que tal vez lo que hace sentir las cosas solo sea la filosofía o que tal vez la filosofía es el único modo de hacer sentir las cosas tal vez porque solo cuando las aborda el pensar filosófico las palabras llegan a adquirir esa nobilidad esa preñez esa rapidez emocional que las vuelve capaces de desencadenar una excitación neutra y abstracta Pregunta Perniola si existe una hiperestesia lingüística conectada con la práctica de un lenguaje abstracto como el filosófico o el matemático y también se pregunta a sí mismo ¿por qué encuentro la expresión metraescritura metraescritura inclusiva más cargada de intensidad sexual que la mayor parte de las palabras oscenas? Sin duda dice el volverse sexo de la filosofía no es separable de su volverse escritura cuestión por supuesto que aquí cuando dice eso resuena el camino Bartes de Rida la escritura la escritura pero sobre todo la importancia del suplemento de la diferencia en la revisión de la concepción de la escritura que tiene de Rida cuando nos viene a decir que el desarrollo de la metafísica no es el olvido de la diferencia entre el ser y el ente como dijo de Rida sino que es el olvido de la escritura y este olvido de la escritura es también esa revisión impresionante que hace de Rida de la farmacia de Platón de la farmacia de Platón donde incluye también la dimensión de la sexualidad cuando indica que se escribe no se escribe con sangre no se escribe solo sobre el agua no se escribe sino que se escribe con semen incluso se escribe con perfume y esta especie como dijo Gabilón de la vocación de la tinta entendida como semen negro que es un texto que escribió para Bernardi Roach en el contexto también de las películas pornográficas de la película Lady B que realizará Bernardi Roach sin duda el volverse dice perniola página 161 de sexo de la filosofía no es separable de su volverse escritura y es a partir de los problemas del texto filosófico cuando se abre una experimentación literaria en el cual se mezclan las cuestiones técnicas de la terminología filosófica las indagaciones sobre la pluralidad y la especificidad de las lenguas las experiencias límite de la despersonalización y de neutralización los intentos de producciones colectivas más inclusivas y englobadoras cuando se dice que nunca como hoy el filósofo es sobre todo un escritor hay que añadir dice perniola que la escritura se ha convertido mientras tanto en algo diferente de lo que practicaron y elaboraron los grandes escritores del siglo 18 y 19 el siguiente capítulo se titula Wittgenstein y el sentir de la cosa aquí señalará cómo en Wittgenstein se puede abrir un horizonte en el que se superan las barreras entre lo orgánico e inorgánico entre hombres y cosas entre animado e inerte el ingreso dice en la página 166 en el sex appeal de lo inorgánico produce un ligero vértigo como cuando ejecutamos una acrobacia parece acompañado por un relámpago como cuando nos viene a los labios las palabras justa después de haberla buscado un buen rato surge el sentir en un interminable pasmo y por qué no decirlo nos da la experiencia de la realidad sin duda todo esto vale también para los sonidos los espacios los objetos las palabras cuando se sustraen a la utilidad adquieren un aspecto indeterminado y más fresco más esplendente sin embargo dirá Perniola en la página 167 la estética es decir el hecho de considerar las obras de arte empaña y enturbia su carácter extraño e insólito por ello sólo la sexualidad no el arte para Perniola puede hacernos ver y sentir la cosa como cosa el maestro de la excitación y el destello de la sensación es el sex appeal de lo inorgánico no la esteticidad el siguiente capítulo se titula placer y sex appeal de lo inorgánico es el penúltimo un capítulo largo en el que dice que llegamos al asunto más triste de este libro que es el asunto del placer separar dice Perniola la sexualidad del deseo es ya difícil pero liberarla del placer parece a primera vista casi imposible en efecto el hedonismo nos dirá se caracteriza por una ociosidad necia y engreída por una autocomplacencia indolente y meliflua no hay nada en el placer según Perniola que lo vincule de modo unívoco y seguro a la sexualidad porque para Perniola todos los defensores del placer son más o menos abierta o secretamente parcial o enteramente enemigos de la sexualidad solo sobre el placer dice Perniola recordando un famoso verso los antiguos han dicho todo lo esencial comenzando por Aristipo y sus seguidores los cirenaicos que eran llamados los refinados y que se planteaban así un antagonismo con los cínicos cuyo modelo se inspiraba en la máxima austeridad hace aquí una revisión Perniola en este capítulo sobre el placer y el sex appeal del inorgánico sobre la cuestión del placer en la filosofía y sobre todo de las respuestas posibles al solipsismo hedonista y los caminos que ha tomado la filosofía en relación con la sexualidad en Platón Aristóteles y Epicuro y bueno en las páginas 172 hasta la 179 hace una excelente revisión del papel que tiene el placer en Platón que para Platón el placer sexual es como sabemos la cosa más falaz y sin embargo nos dirá Platón no es un negador del placer lo que Platón plantea según Perniola es una reforma estética del placer una reforma estética del placer cuya influencia dice Perniola con razón sigue continuando siendo efectiva hasta hoy la reforma platónica del concepto de placer se busca se basa en lo que él llama la búsqueda del verdadero placer y el verdadero placer está basado en el privilegio de la vista y del oído con respecto a los otros sentidos y ese placer puro tiene un carácter mesurado para Platón y no un carácter excesivo ese placer verdadero es la solución platónica que hace que aparezca toda esa dimensión estetizada que conducirá hasta la concepción del placer estético en la posición kantiana la segunda vía es la de Aristóteles para Aristóteles el placer no es movimiento sino que es acto o actividad la gran estrategia filosófica de Aristóteles se basa en un presupuesto que es la desensibilización del placer porque el placer para Aristóteles está conectado al servicio de la razón si la teoría platónica es una reforma estética de la noción de placer la teoría aristotélica es una reforma metafísica del placer y la última gran reforma del placer en la filosofía antigua es la de Epicuro y se podía entender ya no como una salida estética a la platónica o como una reformulación metafísica que sería la aristotélica sino como una salida teológica del círculo vicioso hedonista el último capítulo del libro se titula performance perversas y en mi opinión son son solamente tres páginas y media pero son tres páginas y media de las más interesantes páginas que se puede leer sobre performance por las sugerencias que tiene Antístenes el filósofo decía antes querría volverme loco que sentir placer señalará que hay una transformación radical como sabemos en el teatro experimental de los años 60 en adelante toda esa transformación del teatro desde los años 60 tiene que ver con las herencias sobre todo de dos grandes planteamientos que son el brechtiano y el de Antonin Artaud y esa transformación del teatro experimental sobre todo tiene que ver con grupos como el Living Theater sobre el que escribió un libro bien interesante Carlos Garcés se inicia con la emancipación de la primacía del texto y de la literatura con el cuestionamiento de la separación entre actores y espectadores con la superación de la distinción entre escena y realidad y todo lleva a encontrar la esencia del teatro en la exposición de un hecho que sucede aquí y ahora como el famoso asunto de paraíso ahora esto es en la flagrancia de su acaecer ante nuestros ojos sobre todo a diferencia de las réplicas del teatro tradicional la performance dirá Perniola aspira a ser un evento único irremediable irrevocable irrepetible y precisamente por ello solicita su propio registro reproducción fotográfica grabación cinematográfica o de vídeo en definitiva la propia transformación en imágenes en documentos en materiales en objetos que sean de archivar y conservar este aspecto es ejemplar en el paso del más significativo teórico de la performance teatral que para Perniola es Richard Scherner de una concepción de la escena como actualización actuación y presentificación a una idea de la actividad teatral tal como restoration recuperación de los comportamientos pasados manipulación y transmisión de la herencia parece en definitiva dice Perniola en la página 181 que cuanto más se subraya la instantaneidad la inmediatez la factualidad de la performance tanto más se tiende a una actitud conservadora ordenadora testimonial pero se pregunta Perniola testimoniar que si el límite entre la acción escénica y la cotidianidad ya no está claramente trazado porque por un lado los comportamientos corrientes son entendidos como representaciones y por otro los actos teatrales se modelan y se confunden con las conductas y los rituales de la vida real la actitud performativa traspasa todo límite e impregna la existencia entera no sólo del actor profesional sino también de cualquier agente en cualquier contexto sin embargo como dice Perniola y yo lo he repetido en tantos textos ahora todos somos performes más o menos hábiles y capaces aún más comprometedora y apremiante se revela la exigencia de ofrecer por lo menos una performance única singular incomparable la tradición la tradición proporciona dos modelos de excelencia uno es el modelo espiritual y hay uno físico en los que pueden causarse las aspiraciones de los performers el modelo espiritual es el modelo de la santidad y el modelo físico es el del atletismo que son los arquetipos de la eminencia y de la excepcionalidad tendríamos por un lado formas por ejemplo del orientalismo agiográfico y por otras del atletismo coreográfico que han impregnado toda la experiencia de la vanguardia teatral la cual en el fondo según Perniola no ha hecho más que manifestar tendencias e inclinaciones profundamente arriesgadas en el imaginario popular lo performativo o la performance de la cosa sintiente no es el rendimiento competitivo de un sujeto en relación con otros la oposición entre el santo y la masa de los condenados o bien entre el vencedor y la multitud de los perdedores esto tiene un sentido solo dice Perniola en un horizonte humanista cuando se pasa como él propone al territorio neutro e impersonal de la cosa sintiente la excelencia adquiere otro significado es superación de sí mismo y de los propios límites no de los otros y los límites son dos el espíritu y el cuerpo o mejor dicho es uno solo el espíritu encarnado llamado también el cuerpo viviente paradójicamente dice para dar este salto al mundo inorgánico sintiente tal vez no hay que estar en el aspecto espiritual y físico un poco más adelante de lo normal sino un poco más atrás es necesaria dice Perniola una minusvalía una desventaja una minusvalía o desventaja psíquica o física que pueda venir de la práctica de la filosofía o de las artes o bien de la enfermedad o de la minoración sensorial o de ambas la performance dirá Perniola de la cosa no es normal sino perversa en el sentido sexológico es perversa porque extrae excitación de estímulos inadecuados incluso máximamente inadecuados como los conceptos los números los sonidos los espacios los objetos las escrituras es decir todo lo que ha hecho Perniola excitándose mientras escribía este libro todas estas cosas que las personas normales mantienen sumergidas en un hastío funcional utilitario o bien en un tedio estético formal sin duda dice Perniola hay que maravillarse de que la filosofía y las artes no sean ya partes orgánicas de la sociedad contemporánea es decir no constituyan ya un elemento necesario para una autorrepresentación hasta el punto de ser similares a una minusvalía a una desventaja sin embargo es más que nunca legítimo preguntarse si no ha llegado finalmente la hora de liberarse de todas esas metáforas espiritual vitalista que nos han llevado a considerar la sociedad como un organismo viviente recordemos la crítica también de Deleuze y Guattari en mil mesetas a la organicidad y sobre todo el cómo hacerse un cuerpo sin órganos y esa resistencia a la fundamentación a la institucionalidad al espacio finalmente estriado estratificado organizado la sociedad misma se ha vuelto inorgánica es decir comprensible mucho más a través dice Perniola la última página de los efectos perversos de las performance que en ellas se realizan que a través de las acciones de los sujetos que proyectan y programan la sexualización de la filosofía y de las artes es probablemente un efecto perverso es decir una consecuencia imprevista e indeseada surgida de la irrelevancia política de estas actividades pero un efecto aún más perverso sería que a través del sex appeal del inorgánico se restableciese una relación de contacto directo entre ellas y la sociedad sin duda este punto final del texto también plantea la cuestión de una aquí que hemos visto de todo en este libro que hemos visto la cuestión de Dios el animal y la cosa la vestidura extraña las toxicomanías el sadismo el cibersexo el masoquismo los cuerpos vestidos el fetichismo la sonoridad el vampirismo los paisajes y la arquitectura el deseo y su superación o su suspensión mejor las instalaciones desbordantes la meta escritura las performance y hemos visto como se revisaba a filósofos como Descartes Kant Hegel Schelling Heidegger Wittgenstein aquí lo que brilla por su ausencia en un libro que no estaba basado en la falta sino en el desbordarse del sentimiento y del penetrarse y de autopenetrarse constante y de la porosidad lo que falta tal vez es esta política del sex appeal de lo inorgánico o esta posibilidad de una sociedad o de esta perversidad en la que se restableciese como dice al final una relación de contacto entre ellas entre esas perversiones y la sociedad bueno aquí termina con una hora 10 minutos 29 segundos la exposición segunda parte de la lectura ya completada del sex appeal del inorgánico de Mario Perniola este libro ha aparecido en el año 1994 ya en un momento en el que se ha producido el completo desgaste del paradigma breve postmoderno y sobre todo nos estábamos deslizando hacia el final del siglo XX en un tiempo aparentemente en sentido Fukuyamiano de final de la historia este libro traducido al español en el año 1998 un libro excitante y excitable un libro bueno pues realmente brillante de como digo uno de los filósofos más atractivos así lo voy a decir de la última mitad del siglo XX este filósofo italiano este profesor de estética que vemos aquí profesor de estética y sin embargo crítico radical del vitalismo esteticista y este libro como digo me apetecía mucho recuperarlo para vosotros un saludo a todos los que este lunes habéis seguido el directo a los que habéis escrito mensajes en el chat a Matías Bibot que fue el primero que escribió mandando buenas tardes al Quime88 a Víctor de la Rosa a Margarita a Bartolomé Martín al Quime a Matías Bibot dice la música las esferas es un ejemplo de la frase cuando se busca una respuesta habitualmente se ignoran todas las demás tuvo cierto sentido matemático hasta que se descubrieron Urano y Neptuno en cuanto al movimiento de atracción de los cuerpos casi gravitatorio es tal como funcionan las tonalidades dice Matías y la música tonal es esa fuerza de atracción la que quiere romper el atonalismo ciertamente Javier Abreu desea feliz lunes Ramón Moreno saluda a este móstole Juan Manuel Rodríguez Amaro recomienda el estudio de la música ambiental los libros Melodías de la Modernidad y Música Ex Máquina del musicólogo Luis Díez Antolinos elaborados a partir de su tesis que son libros que yo no conozco gracias Juan Manuel por la recomendación Carlos Mata manda saludos Alf Ortega dice que es grato encontrar este espacio en la red y saluda desde Guadalajara México una ciudad que a mí me encanta Guillermo Aguirre es cierto dice contestando a Matías pero también lo es el hecho de que con esa ruptura de la tonalidad se supone o se propone un nuevo sometimiento consciente inconsciente a nuevas fuerzas de atracción esas nuevas fuerzas no necesariamente han de ser organizativas en sentido estricto sino que perfectamente pueden ser destructivas y recomienda los libros de Josef Canals sobre la materia que son estupendos y yo subrayo que lo son Juan Manuel Rodríguez Amaro señala que el magnetismo del fenómeno físico armónico que da lugar a la tonalidad es solo un sistema que dependiendo de su estructura tiende a generar mayor o menor atracción hasta desintegrarse a sí mismo bueno magníficos en este caso los comentarios que veo en el chat sobre el comienzo en el que hablábamos de la sonoridad hardcore ¿no? Matías Vivot dice que de Corbusier y Senakis una bomba habla de la colaboración para la exposición universal de Bruselas en el 56 así es lo que llamaron sinestesia como conexión de espacio y sonido no confundir con sinestesia efectivamente como trastorno de los sonidos Josef Casals no Canals sobre todo afinidades vienesas que está el libro de las afinidades vienesas si no me equivoco de Josef Casals en la editorial Anagrama estas lecturas dice Matías Vivot de Mario Perniola me inspiraron a hacer un vídeo las 50 sombras de Rembrandt está bueno como Matías hace esa broma a partir de mi sugerencia del vídeo del pene penetrando con una cámara frontal ¿no? eso sería verdad cámara auténticamente prepucial o subjetivo prepucial ¿no? Margarita Bartonomé es el autor de constelación de paralaje ese mismo Margarita contesta Guillermo esa constelación del profundiz y ampliar los planteamientos de afinidades vienesas que fue su tesis doctoral Bernal Sanroma dice Matías ¿qué piensas de la opinión de Josef sobre el dodecafonismo? Que dadas las posibilidades técnicas desarrolladísimas el docafonismo sería una forma de complicación como mero juego preartístico Matías contesta a Bernal respecto a Josef y el dodecafonismo entiendo pero no sucedía con el contrapunto en el Ars Antica de Notre Dame en el siglo X al fin y al cabo el arte es un juego Bernal Sanroma apunta que el masoquista en su deseo volcado en el retraso voluptuoso del placer ¿qué produce? el masoquista dice Bernal alejando tan violentamente su producción deseante de toda producción social produce antiproducción pero es una producción que no cortocircuita la producción de producción porque la antiproducción que así produce es antiproducción simbólica de alguna forma el masoquista está registrando el mismo retraso de su placer con la importancia que tiene Bernal en el masoquismo como apunta Deleuze en su presentación de Sasser Masoch con la importancia que tiene la contractualidad y la teatralización Víctor de la Rosa dice existe un texto que menciona que Perniola le faltó proponer la impostura retórica o el jalabolismo en el sex appeal pero parece mucho en las redes sociales como característica actual no sé a qué se refiere aquí Víctor de la Rosa pero bueno ese jalabolismo toca cojones o el tocar los cojones cosa que es muy común si en la red dice Bernal corrige es una antiproducción que no cortocircuita no cortocircuita la producción de producción solo la retrasa pero registrando el mismo retraso como signo antiproducción productiva o al menos de antiproducción reproductiva del orden general hay muy condensado lo que nos comentaba Bernat Sanroma que es un asunto que retomaremos cuando analicemos la cuestión del cortocircuitse de las máquinas deseantes que solo funcionan rotas que solo funcionan fracasando en su propósito tal y como aparece en el antiedipo de Dereus y Guattari Juan Manuel Rodríguez Amaro en todo caso en ocasiones establecen relaciones culturales respecto al lenguaje y fenómeno musical no pocas veces alejados o directamente ajenos a su verdadero propósito y significación Damián Pablo Díez dice ¿cómo no pasar por aquí sin saludar? sería faltar el respeto como en clase saludar a este Buenos Aires de Room of Silence ¿cómo vamos con el estudio de Sunyata? de Sunyata no sé muy bien ahí dónde va si refiere a Sansara y Sunyata o hacia dónde se encamina de Room of Silence para escribir poesía me inclino dice Damián Pablo Díez más por la filosofía oriental pero es vivir como la filosofía occidental Bernal San Román ser tu propio jefe menos para ser arrebatado por el significado para seguir siendo tu propio jefe y producir plusvalidades significantes que después recolectas en el edipo que te encula con una definición aquí interesante de Bernal San Román de lo que sería el autoemprendizaje ¿no? la auto podemos decir porculización empresarial también Pablo Díez se escribe invisiblemente Juan Manuel Rodríguez Rego pequeño y cordial apunte Matías Ars Antiqua y Notre Dame son del siglo XII y XIII no es contrapunto como tal sino órgana en torno a un concepto fundamentalmente rítmico y quizá acústico arquitectónico algo que Matías dice verdad Leonino vivió en el siglo XII pero el organo sí es definitivamente contrapunto tanto el paralelo descanto como el florido aquí nos vemos a Rodríguez Amaro y a Matías metido en comentarios y apuntes musicológicos histórico-musicales ¿no? Bernal San Román apunta que el atletismo coge a veces formas como el alcoholismo dice cocainomanía televisión maníaco abstractus da buenas tardes de Bogotá la máquina deseante y sin órgano es complicado como en los crimes of the future de Cronenberg hacer arte en la mesa de cirugía es el nuevo sexo bueno la película aquella impresionante sobre los hermanos gemelos ¿no? dedicados a hacer aquel aquella ginecología verdaderamente macabra y aberrante ¿no? dice Juan Manuel no es lugar para este debate Matías pero como musicólogo te digo que se denomina erróneamente contrapunto a lo que es organum ¿acaso es contrapunto primitivo pero en absoluto definitivo? a Luzela Granel da las gracias un saludo querida amiga Pere Art dice que fascinante pinta y no pares saluda desde México Maggie Morar abraza desde Buenos Aires Bernal San Román dice hablaste con David Foster Wallace leí sus ensayos sobre cine y literatura y me fascinó cuando me dice hablaste no yo no conocí personalmente a David Foster Wallace no no hubo ninguna ocasión para que coincidiéramos he leído su obra la sigo leyendo con enorme pasión y para mí es uno de los grandes autores es uno de mis autores referenciales y como bien dices a mí me gusta incluso más sus ensayos que sus novelas pero y también me fascinan las entrevistas con Foster Wallace y creo que no he hecho a ver si perdonadme porque hay veces que yo mismo me tengo que revisar son ya demasiados vídeos pero creo que no creo que creo que comenté a Foster Wallace en distintos momentos pero sí solamente he comentado y es lógico que lo hiciera a David Foster Wallace el Esto es agua que es su famoso discurso que es el directo 292 emitido hace un año y bueno un librito que está en Random House Moldadori que yo hago siempre leer a los alumnos en las escuelas de escritura creativa que es un texto emocionante pero sí que me gustaría en algún momento retomar los ensayos de David Foster Wallace y su texto sobre David Lynch excepcional y sus textos sobre tenis también magníficos y sus textos sobre televisión sus consideraciones sobre la ironía a mí Foster Wallace me ha aportado muchísimo Juan Manuel Rodríguez Amaro y Leonín es una referencia controvertida caso podamos referir con mayor claridad a Perotín Matías Bivot he visto que Rodríguez Amaro y Matías Bivot han estado ahí metidos en el comentario y la disputa dice Matías que habría que ubicar el origen del motete Enrique Delgado conocía Perniola gracias en sus recomendaciones dice Aguirre Martínez Guillermo dice una charla estupenda me pregunta Jordi si voy a hacer más clases sobre John Cage sí como digo siempre los temas no los cierro a veces sí pero los temas me gusta dejarlos abiertos y por tanto toda esa sección de Cage se mantiene en marcha y volveremos sobre ella de hecho tengo aquí en la mesa en el despacho tengo bastantes libros de John Cage y querría seguir desarrollando eso cuando fuera oportuno también querría deciros que ayer después de hacer los directos sobre Slavoj Zizek pensé que a lo mejor tenía sentido coordinar en la lista yo tengo a veces las cosas muy desorganizadas o no todo lo bien organizadas que querría soy muy organizado en general en mi trabajo pero aquí no me da tiempo en el canal de Youtube y como sabéis hay bastantes listas y distintas aquí son muchísimas y ayer decidí organizar los libros de Zizek y crear una lista nueva que se llama Zizek and so on y porque me di cuenta cuando hice el directo que tenía comentado bastantes libros y si buscáis ahora en las listas del canal veréis que junto al de Les Rizomático que tiene ya 29 o a Marcuse Multidimensional que tiene 14 o a Foucault en Escena que tiene 26 o a La Deshumanización del Arte que tiene 11 8 tiene las estéticas psicoanalíticas Vanguardia no Vanguardia tiene 43 vídeos o los que hice de John Cage que aquí aparecen 6 o todos los que hice sobre Adorno etcétera etcétera solamente ya reorganizando el canal encontré que hay 12 ya en Sisek and so on por lo tanto cuando en su momento haga el seminario de lectura de textos de Slavoj Sisek pues se continuará por ahí pero como preguntabas claro que seguiré haciendo cosas sobre Cage y sobre la música actual Bernat Sanromá dice totalmente los ensayos son terroríficamente buenos se lo conocen mejor con ellos que con las novelas este año me preguntaba mi hijo Manuel que es un grandísimo lector me decía que él estaba quedándose muy satisfecho con la lectura en inglés de La Broma Infinita yo no he leído en inglés La Broma Infinita yo he leído la traducción la verdad es que me ha desanimado mucho mi hijo Manuel para que no aborde la lectura en inglés de La Broma Infinita y a mí es un libro que me interesó muchísimo pero él me ha hablado tan mal y yo tengo La Broma Infinita leído hace tantos años que no sé si merece la pena volver a enfrentarse con todos esos cientos de páginas de nuevo para mí más importante siempre volver a sus ensayos Bernardo San Roma dice demasiado mal en el sentido que habla de él hacerlo mal a propósito para incitar la respuesta irónico individualista retroalimentada por la mala conciencia de desear mierda televisiva bueno hablando de la experiencia de estar empantanado viendo televisión pero también como dice en et unibus pluram et unibus pluram como dice Foster Wallace de que los que tienen mi edad yo tengo la misma edad que ahora que tendría Foster Wallace generacionalmente contemporáneos del mismo año pues Foster Wallace habla de que los que como él y yo nos hemos educado viendo horas y horas y horas de televisión nos hemos educado en realidad en la ironía es decir estamos enfermos por culpa de la ironía televisiva Bernal Sanromá sabiendo que deberíamos de ser algo diferente a Jorge Javier Vázquez y su tropa efectivamente Juan Manuel Rodríguez Amaro disculpa el debate paralelo Fernando en todo caso inspirado por un interesante directo y un placer absoluto respecto de Matías cuyos criterios son brillantes bueno pues quiero decir que el comentario de Juan Manuel Rodríguez Amaro lo que demuestra es los enormes valores de la buena educación es decir creo que nos da una lección nos la dan Matías y nos la da Juan Manuel Rodríguez Amaro y nos la da Guillermo Aguirre y nos la da Bernal Sanromá que es aportar ¿no? y aportar en la discrepancia y en el respeto y en la admiración y al mismo tiempo en la disensión enérgica si es necesario es decir tener una opinión sobre algo formularla argumentarla decir lo que uno al respecto conoce sabe y ha estudiado y escuchar a otro y tratar de comprender que está diciendo y sobre todo evitar ahí las tempestades de mierda hateristas que no nos llevan a ningún sitio por tanto a todos los que habéis seguido directo muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra participación tan brillante en el chat y nos seguimos encontrando por aquí después de haber completado hoy el último y segundo directo del Sex Appeal de Enorgánico que como veo ha suscitado interesantes consideraciones y sobre todo ese debate interno en el chat sobre la música y sobre todo digamos capitaneado ahí como ha sido por Rodríguez Amaro y por Matías Vivot que están destinados a encontrarse algún día y que hagamos un debate conjunto en el canal de alguien sobre cuestiones musicales un saludo disfrutad de lo que queda del día nos estamos encontrando por aquí chao y y y y y